Buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami y para mí es un gran honor anunciar que ha venido al programa un músico español de gran talento, es Enrique Búmburi y lo recibimos con un fuerte aplauso por favor. Bienvenido maestro, muchas gracias por estar aquí. Muchas ganas tenía de venir a visitarte. Recíprocas, lo mismo digo yo. Y de verdad que aprecio tu invitación. Bueno, estás de gira, estás recorriendo el mundo porque la gira entiendo que comenzó en enero en México y luego ha proseguido en América y en España y estás promocionando este disco que es tu octavo disco en solitario, Palo Santo. Es octavo disco en solitario, contando los discos en estudio solo, porque luego también hice algunos discos en directo, algunas colaboraciones y primero hice los discos con mi banda anterior que era Héroes del Silencio. Con Héroes del Silencio, por supuesto, clásicos, memorables. Pero como solista tiene ya qué, 15 años son, Enrique? Pues empecé, el primer disco es del 97, son 17. 17. ¿17? En solitario. En solitario. Y 12 con mi anterior grupo, o sea que voy a cumplir el año que viene 30 años haciendo música. Enhorabuena, enhorabuena, felicidades. ¿No fue fácil para ti desapegarte de una banda tan exitosa como Héroes del Silencio? Una banda que, digamos, marcó un hito generacional en España y en Europa, ¿no? En Alemania tuvieron un éxito deslumbrante. Fue difícil para ti al comienzo, ¿verdad? Fue... fue un poco traumático, de hecho. Traumático por el hecho de venir de una banda tan exitosa y por... un poco también por la necesidad que yo tenía de hacer otras cosas diferentes que lo que hacíamos con Héroes del Silencio y por el hecho de que de alguna forma, algunos de los seguidores del grupo pensaran que yo era culpable de que el grupo se fuera... se disolviera. Se disolviera. ¿No? Entonces, de alguna forma esas tres cosas hicieron que los primeros años de mi carrera en solitario fueran difíciles y, bueno, algo exaltados. Algo exaltados. Es usted un maestro con las palabras. Y es verdad que en uno de tus primeros conciertos en solitario, con tu primer disco, creo que se tituló Radical Sonora, el público te abucheó y te arrojaron cosas y, digamos, te exigían que volvieras a ser el búmburi de Héroes del Silencio. En realidad era psicológicamente más complejo porque, en realidad, yo empecé haciendo, en mi primer show, yo quería unificar lo que estaba haciendo en solitario con mi pasado, con Héroes del Silencio. Entonces, retomé todas esas canciones y las rehice de una forma totalmente diferente. Y creo que eso fue lo que se entoma a la parte del público, que ese legado que parecía como intocable, yo lo tergiversara y lo adaptara a una nueva realidad que era la que yo estaba viviendo en esos momentos. De tal forma que me hicieron ese primer concierto, que fue en mi ciudad, además, en Zaragoza, me lo hicieron realmente difícil. Y a partir de ese concierto fue, digamos, un concierto bisagra porque cambié radicalmente mi forma de pensar y dije, bueno, quizás lo que tengo que hacer es levantar una nueva carrera como si empezara de cero. Y dejé de tocar las canciones de Héroes del Silencio. Y compusiste un disco que creo que se tituló Pequeño, fines de los noventas, que ya, digamos, empezó a calar en el gusto popular, ¿no? Pero yo quiero poner énfasis en lo valiente que fuiste, ¿eh? Tuviste un gran arrojo torero en abrir tu propio camino, ¿no? Porque... Yo creo que temerario. Y temerario yo creo que por la juventud, que siempre es un poco insultante, ¿no? Cuando... Cómo te comportas, que es como si el tiempo no existiera y fuera ilimitado, ¿no? Sí, como si uno fuera inmortal, ¿no? Sí. Y entonces yo pensaba que si no funcionaba en esa ocasión funcionaría más adelante o si no más adelante y que tenía todo el tiempo del mundo. Lógicamente no, no es así. Pero cometí, bueno, un par de imprudencias que en las que la primera que fue Radical Sonora no fue tan aceptada, pero la segunda sí que cayó en gracia. Y que... y principalmente... ¿Por qué? ¿Por qué crees que la segunda sí cayó en gracia? Bueno, yo creo que tengo mucho que agradecer al público mexicano, que fue el primero que abrazó ese disco, ¿no? Ah, qué bonito que digas eso, sí. El público mexicano fue el que primero entendió canciones que había escrito en ese disco de forma muy sencilla, porque es un disco que se llama Pequeño, muy íntimo y en el que de alguna forma me desarmaba, eliminaba corazas, eliminaba máscaras y me mostraba de una forma, digamos, más humilde y, bueno, pues con mis temores y mis miedos. Y, bueno, había canciones que tenían que ver con la canción popular mexicana, había... me acercaba a la ranchera en algún momento y yo creo que eso, de alguna forma, hizo que hubiera un público en México que simpatizara y entendiera más fácilmente cómo me sentía. Y tanto, y tanto. Y este es un romance que dura hasta hoy, ¿no? Y que ha crecido y se ha multiplicado. Tú en México eres un artista de culto. La gira de Palo Santo, tu último disco, ha comenzado este año, 2014, en México. Y yo creo que has dado más de 10 conciertos y has llevado a 100.000 personas. Me quedo corto, ¿no? Bueno, entonces, el culto, digamos que ya se está convirtiendo en las grandes minorías. ¿No? O algo así, ¿no? No sé cómo decirlo. Porque, de verdad, en México, bueno, tengo un público que viene a verme. ¡Qué lindo! Y que me quiere, y al que quiero, con locura. Y, bueno, obviamente estoy muy agradecido, pero ya no puedo decir que soy un artista de culto después, como estabas diciendo, de haber hecho no sé cuántas presentaciones que hemos hecho en el Auditorio Nacional y... Claro. Entonces, bueno, me gusta lo de las grandes minorías, porque sí que pienso que mi público es un poco selectivo, es gente que busca algo más en la música, que no es la gente que está escuchando la radio más comercial, y que busca en mis canciones algo con cierto filo. Filo, filo, ciertamente. ¿Por qué lo has llamado Palo Santo? Me gusta mucho el título de este disco que estás presentando, y cuya gira estadounidense vas a comenzar el 3 de septiembre en San Francisco, y tomen nota que el 24 de septiembre vas a estar aquí en el Fillmore, en Miami Beach. Sí, señor. O sea que comienzas en el Fillmore de San Francisco el 3 de septiembre, y el 24 estás aquí en el Fillmore de Miami Beach, donde ya has tocado, ¿no? He tocado en dos ocasiones, pero esta prometo que es la buena. Esta va a ser la buena. Yo me he quedado siempre con una espina en Miami. Creo que no he hecho el gran concierto que he podido hacer en otros lugares, en Estados Unidos, en Nueva York. Recuerdo algunos conciertos muy buenos, de comunicación con el público, fantásticos, o en Los Ángeles, por supuesto, o en Chicago. Pero aquí me falta ese concierto que recordemos todos. Bueno, será pronto, será el 24 de septiembre. Sí, señor, sí, señor. ¿Y por qué lo has titulado Palo Santo, Enrique? Bueno, ahí está la historia más larga, que es la verdadera, y está la historia más corta, que es la humorística. No sé cuál quieres que te cuente. La humorística, por favor. La humorística es que cuando llegué a Los Ángeles, un amigo gaditano me instaló el disco duro donde iba a empezar a componer las canciones y me dijo cómo le ponemos de nombre al disco duro para que empieces a poner aquí las canciones de tu próximo futuro álbum. Y le dije, no sé, pon Los Ángeles o Hollywood. Y dice, pues los andaluces tienen mucha gracia. Sí. Y dijeron, Hollywood en español, Palo Santo. Sí, sí. Una traducción totalmente mala y errónea, ¿no? Pero andaluza, gaditana, Palo Santo, Hollywood. No la habría imaginado en 100 años. Pero esa no es la razón. Esa no es la razón. Y el disco, ¿es cierto que te robaron algunas maquetas, algunas canciones que entraron a tu casa de Los Ángeles? De hecho, el primer disco duro de Palo Santo me lo robaron estando de gira. Entraron a robar a mi casa y robaron solo mi ordenador y mi disco duro. O sea que eran unos ladrones que sabían muy bien que entraban a la casa de un artista. No lo tengo muy claro. Porque tenía todas mis guitarras, que realmente tengo unas guitarras importantes de colección, mucho más caras que mi ordenador. No me lo robaron. Pero me hicieron polvo porque tenía el disco muy avanzado. Bueno, tú puedes imaginarte lo que es que de repente, en un proceso en el que tienes ya muy avanzado un proyecto, una novela, de repente te quedes sin nada. Y tengas que tirar de memoria para restablecer el contacto con las musas. ¿Y cuántas canciones perdiste? Catorce. ¿Un disco entero? No, el disco lo tenía ya. Y esto fue un poco antes de que tomara la decisión de, en vez de sacar mi disco, el disco que iba a ser Palo Santo, tomé un giro y edité un disco de versiones que se llamó Licenciado Cantinas, que fue mi disco anterior. Un disco de versiones latinoamericanas. Entonces, de alguna forma me tomé mi tiempo para rehacer el disco. Pero yo ahora estoy orgulloso del trabajo que he realizado recordando las canciones porque creo que las recuerdo mejor, las he recordado mejor de como eran. Ya, ya, ya. Tal vez a la larga, dolorosamente, te hicieron un favor los ladrones porque... Pero así piensas. Sí, sí, porque entonces uno las tiene que repensar, reinventar y quizá esa segunda versión que además está impregnada de rencor, de rabia, te han robado tu arte, pues quizá queda mejor, ¿no? Bueno, yo fui desde el principio muy positivo con esto, ¿no? Entonces, el rencor no entró dentro de mí. Yo creo que hubo hasta cierto agradecimiento. Empecé a pensar de forma un poco ridícula, pero empecé a pensar, creo que esas canciones no deberían de haber salido nunca. Pensé, me han hecho un favor estos... El buen ladrón entró a mi casa para hacerme el favor de que me esforzara más. Eso, usted, un caballero. Y fuiste a la estación policial, reportaste el hurto, pero no apareció nunca nada, ¿no? No, no, no creo que hicieran el más mínimo esfuerzo por buscar al ladrón. Se reportó, bueno, la compañía de seguros, es muy difícil decir cuánto valen 14 canciones. Sí, claro, claro, es inestimable, es un valor incalculable. Pero aquí está el disco, que es lo importante. De hecho, según la compañía de seguros, esas 14 canciones no valían nada, porque no me dieron nada. La compañía de seguros, al final, nunca te paga cuando se tiene que pagar, ¿verdad? No, siempre se las agencian para no pagar. ¿Y sigues viviendo en la misma casa donde te robaron? No. ¿Te mudaste? Me mudé. Atinada decisión, ¿no? Sí. La verdad es que a partir de ese día empecé a coger un poco de manía a esa casa. Ya. Y buscamos desde ese momento la posibilidad de mudarnos. Casi mejor. Sí. ¿Tienes un perro? ¿Tienes... No. ¿Alarma? Tengo alarma. Alarma y... Tengo alarma. Bueno, uno se vuelve un poco más precavido. Sí. Y tengo unas cámaras apuntando al disco duro. Bueno, el disco se titula Palo Santo. Tienen que oírlo. Bumbury es un clásico, lo hemos admirado desde Héroes del Silencio. Y va a estar aquí en Miami el 24 de septiembre. Pero nos están viendo en Estados Unidos y que sepan que pronto, el 3 de septiembre, va a estar en San Francisco. El 5, que es viernes, en Los Ángeles, en el Greek Theater. Ya has tocado ahí, ¿no? No. Ah, ¿no? ¿Primera vez? No, es la primera vez. Vas a estar luego el 6 en San Diego. Menuda gira, ¿eh? El 10 en El Paso, el 12 en Houston, el 13 en Dallas, 17 en Milwaukee, Wisconsin, 18 en Chicago. Ahí sí has tocado. Muchas veces, sí. Sábado 20, Washington, D.C. y domingo 21 en el Viacom Theater de New York City. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué fantástica gira! Sí, y hemos tenido mucho en cuenta buscar venues interesantes que acústicamente suenen muy bien, que en el que quepa el espectáculo, que el público nos vea bien. Vamos a lugares como el que decías en Los Ángeles, el Greek Theater. Nunca he estado, es un lugar mágico para hacer conciertos. El Beacon Theater de Nueva York. ¡Claro! El Fillmore es un gran venue aquí en... Es el mejor. Yo creo que es un lugar fantástico para hacer conciertos. Yo vi ahí, por ejemplo, a Calamaro, que hizo un concierto formidable. Tiene el aforo correcto. Sí. No es ni muy grande como el Arena, ni muy... Se ve muy bien desde todos los lugares, se escucha bien. Eso hemos tenido muy en cuenta en esta gira. Enhorabuena. Regresamos después de la publicidad con un gran artista español, pero... Bueno, el arte es universal, ¿no? Y él ahora vive en Los Ángeles y es querido y admirado en toda América. Enrique Búmburi, su último disco se titula Palo Santo. Regresamos con Enrique después de la pausa. Enrique Búmburi está esta noche con nosotros. Esa canción se titula Más alto que nosotros, Solo al cielo. Y es una de las mejores canciones de su último disco, Palo Santo. De las canciones de Palo Santo, y tú esto ya lo has podido más o menos medir, registrar en México, en España, que has estado de gira, entiendo que en junio y julio. Sí. ¿Cuáles son las dos o tres que más te pide el público? Esta es una canción favorita de mucha gente. Y... no sé, yo creo que está Los Inmortales, Salvavidas, también es otra de las canciones que más llega a la gente. Sí, yo creo que esas tres. Sí, a mí me ha gustado muchísimo esta, me ha gustado muchísimo Los Inmortales también. ¿Dónde grabaste el vídeo de Más alto que nosotros? A las afueras de California, de Los Ángeles, perdón, en California. No sé exactamente cómo se llama la población, es un lugar así de... un campo de trigo. Sí, sí, sí. Donde, no sé, no muy lejos, yendo a como hacía Las Vegas. Sí. Y luego está esta canción que me gusta mucho, se titula Despierta, que integra también Palo Santo, ¿verdad? ¿Podemos ver un fragmento de ella, por favor? Adelante. ¿Qué siente Maestro Búmburi viendo Despierta, canción de Palo Santo? ¿Y en qué planeta, en qué galaxia grabó usted ese vídeo? Porque esa luz no pertenece al planeta Tierra. Bueno, esa luz está... Yo estaba pensando ahora mismo en el gran trabajo que hizo Alexis Morante, que es el director de prácticamente todos mis videoclips. Es un virtuoso, ¿eh? Sí, señor. Es un talento. Sí, sí, sí. Y como me hablabas de la luz, este, el vídeo lo rodamos en Andalucía, entre Algeciras y Sevilla. Mira, mira. Y Sevilla tiene una luz especial. Sí, 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 sí. Andalucía es una tierra muy querida por mí. Yo he vivido durante mucho tiempo en el puerto Santa María, que es justo en la esquina de España, mirando hacia Marruecos. Y es muy especial la gente, la luz, el aire. Un lugar maravilloso. ¿Cuánto tiempo viviste allí? Pues del... estuve... Intermitentemente cuatro años ahí estuve viviendo y luego otros cuatro años yendo y viniendo. Intermitentemente me ha gustado ese adverbio. Porque en realidad todo en tu vida es intermitente, ¿no? Es decir, la vida, tu vida, es la vida de un gitano. La vida, la vida del cantante es la vida de... es una vida errante, ¿no? Es una vida de estar dos, tres días en un lugar y luego a otro. Totalmente. Es así, ¿no? Viene con la profesión. Es así. Sí, sí. Yo hice un disco que se llamaba El viaje a ninguna parte. Estaba basado el título en una película de Fernando Fernández Gómez, película y libro, que no sé si conoces, pero que hablaba un poco sobre los cómicos de la posguerra en España y de, digamos, como de la vocación como fatalidad, ¿no? Es decir, es un poco lo que hemos elegido y ya no te puedes plantear otro tipo de vida. Es un viaje eterno en el que la meta es lo de menos. Es el viaje a ninguna parte. En realidad es el camino lo que estás disfrutando y lo que forma parte de tu ser y de tu profesión y de lo que tú buscas en ti mismo. Es un título precioso, El viaje a ninguna parte. Es un título precioso. No he visto la película. Muy recomendable, de verdad. Sí. Comediantes de la posguerra española. Sí. Los comediantes, todos los comediantes van siempre en un viaje a ninguna parte, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en la posguerra española el oficio de actor y de cómico era un oficio del que no podías pretender realmente ganar ni prestigio, ni honor, ni gloria, ni dinero prácticamente. Era una forma de vivir porque te gustaba declamar las grandes obras de teatro de Lope de Vega o los pequeños ainetes. Bueno, era una forma de vivir en torno a la palabra y a la comunicación con el público. Pero con destino a ninguna parte y en la marginalidad absoluta y un destino trágico, condenado a la pobreza. Claro, totalmente. No podías aspirar a que hubiera ni siquiera ni un Hollywood, ni un cine español, ni un cine latinoamericano, ni un cine importante, ni un teatro importante. Era la pobreza absoluta. La pobreza absoluta, sí, claro, claro. Bueno, estabas todavía mencionado entre las canciones que el público en España y en América ha recibido con más simpatía y afecto de tu nuevo disco, Palos Santos, Los Inmortales. Bueno, Los Inmortales es un título muy bonito. ¿Por qué lo has elegido, Enrique? Bueno, este disco habla a lo largo de todo el álbum de las posibilidades de un cambio real en el mundo en el que vivimos. Y digamos que intenté verlo desde diferentes prismas. Hay una primera parte que es muy entusiasta, observando los movimientos que había en ese momento cuando yo estaba escribiendo el disco, el Yo soy 132 o el movimiento del 15M, todos estos movimientos estudiantiles con mucha ilusión. Y entonces habla un poco de El Despierta y estas primeras canciones que hablan de ese entusiasmo. Luego hay una parte de toda esa gente que mira hacia todos esos movimientos o a esos jóvenes que quieren cambiar el mundo con cinismo y con sarcasmo. Ahí viene lo de Los Inmortales, la frase de Los Inmortales es, Los Inmortales están bajo tierra y sus cenizas se perderán, como todo lo demás, sin dejar huella. Entonces Los Inmortales, es la frase de un cínico pensando que hagas lo que hagas, por mucho que te creas que puedes alcanzar la inmortalidad y puedes alcanzar grandes cambios, vas a acabar donde todos, debajo de la tierra, siendo polvo. Pero tú mismo desafías ese cinismo, ¿no? Totalmente, yo soy muy contrario al cinismo. Sí, claro, porque sí se puede cambiar el arte, cada canción mejora un poco, siquiera unos minutos, la existencia de tanta gente. Por supuesto, yo pienso que la segunda parte del disco ya se centra un poco más en lo personal y la primera reflexión es en torno a qué cosas podemos cambiar realmente en nuestro entorno más inmediato. Si yo compongo canciones, yo puedo hacer con esa pequeña canción, puedo hacer algo por transmitir y por hacerle la vida más feliz a alguien. Ciertamente. Pero cada uno tenemos una profesión, ¿no? El que es cocinero nos hace muy felices con su arte o el que es pintor, la profesión que sea. Y luego una última parte en la que se reflexiona sobre que verdaderamente el cambio más profundo es el cambio espiritual, individual e introspectivo, ¿no? Que todo cambio que quieras ver en el exterior lo tienes que ver en tu interior primero. Me quedan algunas preguntas, pero te ruego que veamos un fragmento de Los Inmortales, por favor, una de las canciones de este disco, Palo Santo, que está ya a la venta en todos los formatos digitales, en iTunes, es solo cuestión de escribir el nombre Búmburi, Palo Santo, y ya saben que la gira americana comienza en San Francisco pronto, el 3 de septiembre, o sea que en menos de un mes y cuando usted habrá cumplido años ya, porque usted está por cumplir años la próxima semana, ¿no, don Enrique? La próxima semana. Sí. No digamos cuántos, ¿ah? A mí no me cuesta. Lo que pasa es que no lo recuerdo. Creo que son 47. Usted es inmortal. Usted ha traspasado ya ese conteo. Ya no tengo edad, ya no tengo edad. A partir de ahora ya... ya no tengo edad. Sí. Los Inmortales, Enrique Búmburi. La canción es Los Inmortales, está en el disco Palo Santo, y me contabas, Enrique, que esto lo grabaste en Guadalajara, en México, en un cementerio. En un cementerio. ¿Un cementerio real? Sí. Para despertar a los inmortales. ¿Y no te dio un poco de resquemor, de sobresalto, el cementerio de noche? Bueno, intentamos ser respetuosos, ¿no? Porque estábamos como entre las tumbas diciendo, los técnicos no pisen nada, tengan cuidado, las lápidas. Sí, sí, sí. Y, digamos, ¿crees que cuando uno muere, cuando uno expira, cuando el cuerpo se termina de corromper, hay algo después? ¿Tú crees que hay un alma, un espíritu, que vamos a algún lado? Yo no tengo las cosas tan claras. Yo no tengo las cosas tan claras. Tengo intuiciones. Creo que somos algo más que este cuerpo. Creo que posiblemente seamos una energía universal de la que formemos todos parte. Yo no sé hasta qué punto ese ego, ese yo, deja de existir en el momento en el que expiramos, ¿no? Sí, sí. Sí. Por otra parte, qué pereza, qué pesadumbre ser búmburi para toda la eternidad, ¿no? Terrible. Terrible. Ya se hace pesado a veces. No, yo creo que... A mí me gustaría creer a pie juntillas en la reencarnación, ¿no? Como que este ser que soy ahora mismo dentro de este cuerpo, una vez que el cuerpo muera, se situara en otra vida. Claro. Y tuvieras como otra posibilidad de, bueno, de arreglar tus... Tus cuentas pendientes. Tus cuentas pendientes. Tu karma y seguir evolucionando en busca de una perfección, ¿no? Sí. En busca de ser nirvana. Eso sería maravilloso. Sí que sí. Sí que sí. Y en otra lengua, ¿no? En otra región del mundo. Tener otras posibilidades. Sí. Bueno, tenemos que ir a la publicidad y nos inducen a ir a la publicidad y debemos ser obedientes dentro de lo que cabe. Pero la rebeldía nos la reservamos para ir a los conciertos que va a dar Enrique. Todo el mes de septiembre va a estar girando en Estados Unidos. Estén atentos. Comienza en San Francisco el 3 y creo que termina el 24. ¿Terminas aquí? Aquí en Miami Beach. En el Fillmore. Y el disco es altamente recomendable, como todo lo que hace el maestro Enrique Bumburi. Se titula Palo Santo, que es una traducción literal gaditana de Hollywood. ¿No? Bueno, dejémoslo ahí, sí. Dejémoslo ahí. Regresamos con Enrique después de la pausa. Enrique Bumburi, preciosa canción de todo el mundo, cuya letra define tan bien la identidad del artista, ¿no? Que no pertenece a ningún lugar y no tiene dueño y no soy tu esclavo, pero al mismo tiempo también... Me entrego al público y les pertenezco. Sí. ¿No? Sí. De alguna forma... Pues esta canción, la realidad es que yo ahora siento que habla de mí, ¿no? Me siento muy identificado con ella, pero no la escribí pensando en mí. La escribí en un bloque de canciones que me pidió Rafael, el cantante Rafael, para un disco en el que estaba trabajando. Ah, qué interesante. Le entregué como cuatro o cinco canciones, entre ellas estaba esta. Y esta, incomprensiblemente para mí, no la eligió, eligió otras. Y me dio hasta un poco de rabia y dije, pero si me parece que era la canción que mejor le iba. Claro. Y al final, bueno, pues la grabé en mi disco, en Las Consecuencias, hace dos o tres discos, y para mí ahora es una de las canciones básicas de cualquier concierto mía. Sí, sí, sí. Que te pide mucho la gente, ¿verdad? Totalmente. Es un emblema. Qué curioso que hayas escrito la canción pensando en Rafael, pero además le calzaba perfecto a Rafael. Yo creo que sí. Sí. Que le hubiera pegado muy bien. Yo hice ya una versión más adaptada a mi estilo, pero sí que creo que le podría haber funcionado bien con arreglos orquestales más propios suyos. Sí, sí, sí. ¿Y el vídeo dónde lo rodaron? ¿Dónde está él? También en California. En California. En otro desierto. Sí, sí, sí. Digamos, ¿en cuántas ciudades has vivido? Tú naciste en Zaragoza. Yo nací en Zaragoza, he vivido en Madrid, he vivido en el Puerto Santa María. ¿En tu época de héroes del silencio vivías en Madrid? No, en Zaragoza, siempre. Con héroes siempre viví en Zaragoza. Luego Madrid. En Madrid, Puerto Santa María. Luego tuve un corto periodo en el que estuve en La Habana. ¿Ah, sí? De forma totalmente accidental. ¿Una temporada? Una pequeña temporada. Hice un break en mi vida que dije, me voy. De estas cosas, que voy a la agencia de viajes y a dónde sale el próximo vuelo. Algo parecido. Pero no era un amor o una cosa sentimental, era que te querías perder. Tierra por medio. Y alquilé una casa ahí, que tampoco es fácil alquilar ahí en La Habana. Bueno, está esta cosa así de los turistas, de dónde tienen que estar los turistas y cuáles son las normas para los ciudadanos cubanos. ¿Año, año? Año 90... Perdón. ¿Qué año fue? 96. No, no. 2000... ¡Oh, mi cabeza! El Alzheimer es muy malo. 2005-6. Entre 2005 y 2006. No hace tanto, entonces. ¿Y en general, una temporada feliz en La Habana? A mí me gustó mucho vivir ahí. La verdad es que era una época en la que necesitaba salir de España, tener un tiempo para mí, para pensar en qué es lo que quería hacer. Y en La Habana prácticamente no me conocían nadie, ¿no? Alguna vez me encontraba con alguien que me reconocía, pero en general... Es que no has tocado mucho en La Habana, ¿verdad? Nunca. Nada, nada. Sí, sí. Ahora que estaba editando tu música con los editores cubanos, decían, pero ¿y quién es este señor? Nunca. ¿Quién es este tío? Yo les decía, pero este tío es un clásico en España. Pero en Cuba creo que no te conocen. No. Supongo que hay ciertos aficionados al rock que pueden conocerme o pueden conocer alguna canción, pero nunca he tocado, nunca he ido, mis discos no se han editado. ¿Qué loco que fuiste de irte a La Habana a alquilar una casa y pudiste escribir música, componer? Es que no quería componer. Ya. No, me dedicaba... Había una librería debajo de donde alquilé la casa y iba a visitar al librero, hablaba con él, iba al mercado, nada. Cosas normales, ir al cine, nada. O sea, de hecho, yo no estuve, no conozco Cuba, solo conozco La Habana. Fue como un sabático, digamos. Totalmente. ¿Y luego en qué otras ciudades? Porque ahora estás hace cinco años en Los Ángeles, pero... He estado en México interrumpidamente largas temporadas. ¿En el DF? En el DF. En el DF. Y soy creo que de las pocas personas que le apasiona al DF. ¿Sí? Me gusta, hablo bien del DF. Sí, 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 sí. Es una ciudad... Celebro eso, celebro eso, sí, porque... Es una ciudad dura. Entiendo, hay mucha gente que va al DF y siente cierta tensión, ¿no? La tensión que tiene, la presión que es la olla que es el DF, ¿no? Pero por otro lado es una ciudad maravillosa, culturalmente muy rica y a mí me ha dado mucho. Y yo lo he pasado muy bien en los días y las noches mexicanas. Sí, sí. Y, bueno, digamos, fuera de España, quizá el país donde tu música se ha celebrado más o más masivamente es México. Sí, yo no voy a hacer discriminaciones porque en Argentina tengo un público que me trata increíble. Te adoran en Argentina. Y en Colombia, en Perú, cada vez que vamos, en Ecuador... Sí, sí. La verdad es que me reciben con mucho cariño en muchos lugares. Pero lo de México es una relación muy especial, muy duradera y yo creo que es un amor compartido que nos... Que te lo has ganado, que te lo has ganado a pulso porque tú nos has ido conquistando, ¿no? Bueno, y viceversa. Nos hemos ido queriendo poco a poco y mucho a mucho. Sí, sí. Y la gira que hiciste en enero, febrero, fue un gran éxito, ¿no? Sí, estuvo increíble. Muy bien. Me piden publicidad. Te voy a hacer una pregunta que es así como caprichosa, arbitraria, pero... ¿El mejor concierto que has dado, el mejor recital que has dado este año? En Zaragoza. ¿En Zaragoza, en tu ciudad natal? No lo dudo. ¿Por qué? La verdad es que yo solo pude hablar desde encima del escenario. Es el feedback que yo recibo del público. A mí me pareció un concierto maravilloso como me trataron en mi tierra y para mí ha sido el más bonito. Me encanta que lo digas porque antes dijiste que cuando rompiste en un héroes en Zaragoza estaban como un poco cabreados. Bueno, ocurrió. Estas cosas que tienen los amores de tu tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Que te piden tanto, quieren que seas de una manera concreta que a veces se crea una tensión, una cuerda que tiras y se puede llegar a romper, ¿no? Pero creo que también un poco de distancia ha vuelto a hacer que nos queramos mucho. Enhorabuena, han de estar tan orgullosos de ti, Enrique. Bumburi está de paso por Miami, pero no viene a tocar todavía. Hoy en día empieza la gira estadounidense de San Francisco el 3 de septiembre. Y entre el 3 de septiembre y el 24 que termina aquí en el Fillmore en Miami Beach, tomen nota. ¿Sabes qué día cae? ¿24? ¿Es viernes o es sábado? Uf. Ni idea. Ni idea. Pues alguien nos lo dirá. Ojalá sea sábado. Yo creo que sea. ¿Sábado? Sí, porque si es viernes voy a estar yo liado con el programa. Pero sábado, ahí estaremos. Ojalá. No, no, ahí estaremos. Muy bien. Regresamos después de la pausa con Enrique Bumburi. El disco es Palo Santo y está a la venta ya, en realidad, desde octubre del año pasado, me parece, ¿no? Sí. Si quieren mejorar un poco, enriquecer un poco, la cosa esta espesa que es vivir, no dejen de escuchar la música de Enrique Bumburi. Regresamos después de la pausa. Enrique Bumburi ha venido esta noche a perder un par de horas de su tiempo con nosotros. Gracias por ese gesto, maestro. Esa canción se titula Lady Blue y pertenece a qué disco? Flamingos. Flamingos. Que es uno de tus discos más celebrados en el solitario, ¿no? Sí. Sí, es uno de los discos favoritos del público. Rolling Stone dijo que es tu mejor disco en solitario. ¿Tú estás de acuerdo con esa...? No. No. Se lo agradezco enormemente que me mencione y que tenga... Viene en apreciar cualquiera de mis discos, pero, en mi opinión, creo que tengo otros discos que son mejores. Yo creo que es un disco en el que hay unas cuantas canciones que son muy populares entre mi público y creo que por eso la han elegido como de mis mejores discos. Creo que quizás es el disco que tiene más éxitos. Comercial, digamos. Sí. Sí. Porque en internet, en YouTube, ¿cuál es la canción tuya que más espectadores registran? No tengo ni idea. Bueno, es una pregunta un poco mercantil, así, mercachifle, pero yo he visto que hay canciones tuyas que tienen 10 millones de... Sí. Esta Lady Blue creo que es una de las que tiene muchas visitas. Frente a frente tiene muchas, pero no sé, supongo que alguna de héroes también. Pero también hay que tener en cuenta que en la época de Héroes del Silencio esos contadores no existían. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto todo esto es un baremo justo. Es verdad, es verdad, es verdad. No es tan de fiar, no es tan de fiar. Por otra parte, esos visitantes entran, ven la canción, pero ¿te dejan algo a ti? ¿Dejan un duro? ¿Dejan...? Pues sí, ahora en YouTube hace un pequeño pago que casi se podría llamar limosna. Ah, bueno, pero por lo menos, hombre. Sí, pero sí, o una... tip, ¿no? Va dejando ahí un poquito... Te van echando una propina. Sí, van echando una propina. Pero, bueno, yo particularmente no soy de la opinión de... no me quiero quejar, creo que mi carrera, mi música ha estado muy bien remunerada. He tenido la suerte de contar con el público, de que me aplaudan y de poder pagar mis lentejas y las de mi hija. Cuéntanos de tu hija, por favor. Se llama Asia, vive en Los Ángeles y tiene tres años. Sí, va a cumplir cuatro. ¿Nació en Los Ángeles? Nació en Los Ángeles. ¿Vive contigo? Y con mi mujer. ¿Estás casado? ¿Casado? ¿Legalmente? Las legalidades... me casé en México, eso no sé si es legal. Yo creo que... yo creo que... es una manera... es una manera de hacerlo... Obviamente es una broma, supongo que... yo no lo hice porque realmente tuviera importancia la legalidad, sino por lo que verdaderamente supone, la profundidad que hay en un gesto. ¿Dónde en México fue? En Tepoztlán. Es un lugar maravilloso. ¿Tu mujer es mexicana? No. Mi mujer es española de Zaragoza también. Es un lugar maravilloso, mira. Qué bonito que hayas elegido un lugar mexicano para casarte. Qué bonito. Bueno, también fue una cosa de estas, un poco el viaje a ninguna parte, de por dónde pasaba la caravana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Enrique, tenemos que ir brevemente a la publicidad. La próxima semana es tu cumpleaños. Y ¿sabes dónde vas a estar? Me decías que vas a estar en Los Ángeles. La verdad es que todavía no he hecho planes para ese día. Pero sí que la verdad es que me gustaría hacer algo especial, ¿no? Celebrarte, hombre, ¿no? Yo soy una... A mí me gusta cumplir años. Pienso que son motivos de celebración. Yo cuando veo a mis amigos que les sientan mal los años y que les apesarumbra, ¿no? Un poco el hecho de, oh, un año más, ¿no? Un año más es un motivo de celebración. Una victoria más. Exacto. Y, bueno, yo soy una persona con muchos planes y muchos sueños para el futuro. Entonces, bueno, la verdad es que me gustaría celebrar todo lo conseguido hasta ahora. Y la suerte que he tenido. La suerte que te has labrado, Apulso. Y además estás estupendo, hombre. Vas a cumplir 47, parece que tuvieras 35. El pelo que tiene, la piel que tiene y está flaquísimo. Te voy a preguntar luego de la pausa, ¿cómo haces? ¿Qué pacto maléfico has hecho con el diablo? Regresamos con el gran Enrique Bumbudí. Quedan 30 segundos. Enrique, muchas gracias de corazón. Ha sido para mí un gran honor conocerte, entrevistarte, te respeto y te admiro mucho. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, de verdad. Enhorabuena por el éxito de Palo Santo y nos vemos el 24 de septiembre en el Fillmore, aquí en Miami Beach. Ahí estaremos. Gracias, maestro. Un aplauso para Enrique.